Bueno, pues muchas gracias a quienes acudieron a esta invitación que les hice como senadora de Movimiento Ciudadano para reflexionar, para cómo desde cada una de sus perspectivas, cómo reciben esta propuesta de ingreso mínimo vital. Como no sé si muchos de ustedes saben, ya lo hemos platicado, el tema de que desde hace varias semanas una red nacional llamada Nosotros, el cuyo presidente es Mauricio Merino y que ahora nos acompaña aquí Marta Lamas, que es parte de su consejo asesor, y un poco nos va a platicar como introducción cómo sale y cómo surge la propuesta, cuál es el objetivo de nosotros como esta organización nacional ciudadana. Y nosotros empieza una relación con, sobre todo con diputadas, pero también diputados de la Cámara de Diputados, para hacer en una propuesta de construir un punto de acuerdo para presentarle desde el Congreso al Ejecutivo la propuesta de ingreso mínimo vital. Y después de esto, sigue caminando esta propuesta y estableciendo alianzas de otros actores sociales, organizaciones, pues Movimiento Ciudadano hace suya esta propuesta y la desarrolla una iniciativa legislativa. El objetivo de esta reunión es conociendo, digamos, esta historia y por eso están aquí también las diputadas Marta Tagle y Lorena Villavicencio, que son de este grupo de diputadas y diputados que impulsaron este punto de acuerdo, que impulsaron esta propuesta de manera plural, que la tomaron como suya, y cuáles son, digamos, los rasgos también de la iniciativa legislativa que presentamos. Así que de verdad les agradezco mucho que estén aquí, que hayan aceptado esta convocatoria. Yo iré dando, pues, la palabra a quienes participan, pero de inicio quisiera presentarles quienes estamos aquí. Bueno, yo decía primero, Marta Lamas, que ella, bueno, pues es una fundadora, como ya sabemos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está, como decía, invitada a este conversatorio como representante de nosotros, para que nos platique cómo surge esta iniciativa, y reconocer que es esta red la que pone en la mesa de la discusión nacional el ingreso vital. La diputada federal, Marta Tagle, saludos, saludos, Marta. Sabemos ella, pues, es una diputada en la agenda del reconocimiento de los derechos humanos, con especial, digamos, interés y prioridad, los derechos de las mujeres, lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y es una de las principales impulsoras de este punto de acuerdo en la Cámara de Diputados a favor del ingreso mínimo vital. También está la diputada federal, Lorena Villavicencio. Bienvenida, Lorena, que es parte también de este grupo. Ella es actualmente vicepresidenta de la Asociación Nacional de Congresos, de congresos locales, y también, pues, muy vinculada a los derechos de las mujeres. El doctor Rolando Cordera. Rolando, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Él es economista, profesor emérito de la Facultad de Economía, doctor honoris causa también por la UNAM, y, por supuesto, pues, muy, es uno de los académicos más reconocidos en el análisis de las políticas sociales del país. Francisco Hernández Juárez, que lo tenemos aquí con su letra, estamos teniendo problemas en la conexión, pero ya él entrará ya plenamente con su imagen y sonido. Él es secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT. Está, y saludamos al maestro Rodolfo González Guzmán. Rodolfo, bienvenido. Él es secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Está la licenciada, y bueno, pues, también, pues, es un líder muy reconocido de hace años en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y también un líder innovador cuando es necesario innovar en la defensa de estos derechos. La licenciada María Guadalupe Lucio Hernández. María Guadalupe, bienvenida. No la tengo en este momento en pantalla, ya nos acompaña, y aunque sí, ya está. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo en la Universidad Tecnológica de Igualcoyo. Ella también es presidenta de una asociación civil que se llama Cristal Esperanza de Vida y también integrante de la Unión Nacional de Trabajadores. Pues, ya tenemos al diputado Isaías González Cuevas. Diputado, bienvenido. Pues, él, sobre todo, es conocido y reconocido por ser secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. La CROC, desde el 2005, ha sido senador, diputado, y también siempre, pues, en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Ahora hemos trabajado de manera muy cercana sobre la necesidad de una nueva legislación para el outsourcing, sobre todo, para proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, creo que estamos en esta sinergia entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Damos la bienvenida al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Manuel, un abogado laboralista. Yo lo conocí como defensor de las costureras en 1985, y, bueno, pues, siempre lleno de trabajadores que buscan el reconocimiento de sus derechos, pero además también es doctor en Derecho, abogado, como decía, y académico también Manuel Fuentes. Y la maestra, Estefanía Vela. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias por aceptar estar en este conversatorio. Ella es abogada, activista y directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Y, bueno, pues, en los últimos, no sé, meses, años, ella ha estado muy relacionada con el estudio del trabajo. Me acuerdo muy bien del libro que hizo precisamente para la Belisario Domínguez en el Senado y empieza diciendo el trabajo importa. Y creo que, pues, este momento, pues, digamos, esta pandemia lo que nos pone enfrente es efectivamente el trabajo importa y todo lo que hay alrededor del trabajo. Pues yo haría una introducción muy pequeña en el sentido de que sabemos, ¿no?, que esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, pues, tiene un impacto muy fuerte por la suspensión de las actividades, por esta política pública de quedarnos en casa para poder evitar una saturación de nuestro sistema de salud y, por supuesto, para cuidar nuestra salud. Y ha tenido, pues, un impacto devastador en realidad en la ocupación laboral y en los ingresos de las personas. Decir que, pues, en México hay una gran cantidad, ¿no?, de personas en el autoempleo y la mitad, más de la mitad, el 60% de quienes trabajan por un ingreso, pues, viven en lo que se llama la informalidad, que en realidad es un trabajo sin derechos. El Coneval nos acaba de dar un informe donde estima que esta crisis puede generar hasta 10 millones de personas más en situación de pobreza de ingresos y que quizás entre 6 y 10 millones puedan vivir o puedan llegar a una situación de extrema pobreza, que es nuestra institución encargada de evaluar la política pública y, por supuesto, de medir la carencia de las personas y las familias. Frente a eso, se ha generado una propuesta y ya hablarán de cómo se viene sumando y creando sinergias tanto Marta Lamas como Marta Tagle y Lorena Villavicencio. Y nosotros estamos poniendo en la mesa, bueno, nosotros, en la fracción parlamentaria y en el Movimiento Ciudadano, de una ley del ingreso mínimo vital para situaciones especiales. Es un ingreso frente al COVID, es un ingreso frente a la emergencia, puesto que, digamos, el ingreso es precisamente el derecho que perdieron las personas o que perdieron el trabajo porque se cerró la empresa o las despidieron o las descansaron o, pues, era una artesana que vendía esa artesanía en un mercado que está cerrado o que lo vendía en algún lugar público que ya no pasa la gente, que no hay nadie. Digamos, los músicos, ¿no?, que esta música en las plazas donde están estos grupos de músicos que las personas van y las contratan, pues, ya simplemente no hay esta contratación. Son estos trabajadores y trabajadoras, trabajadoras del hogar, muchísimas despedidas las familias, a veces de buena intención, no pueden seguir pagando este trabajo, pues, a veces simplemente, pues, por falta de respeto al reconocimiento del trabajo. Pero hay muchas trabajadoras del hogar, de los dos millones, que sabemos que hay, que se han quedado sin trabajo y podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, la idea es proponer este ingreso vital para una situación de emergencia entre tres meses y cinco meses a las personas que perdieron su empleo o personas que vieron disminuidos sus ingresos y hay toda una propuesta de cómo hacerla, aunque sobre todo es una propuesta de buena fe. En una emergencia no puedes hacer muchos trámites burocráticos, probar si sí o si no, sino realmente es una propuesta de buena fe la inscripción de la gente para este ingreso vital. Se calcula más o menos entre los datos del INEGI y el propio Coneval, que pueden ser alrededor de 20 millones de personas las que necesiten este ingreso para poder sostener su vida ante esta emergencia. No nos podemos quedar en casa si no tenemos los recursos para poder tener una vida cotidiana más o menos saludable y por eso este ingreso directo de transferencias a las personas no es universal, es a las que perdieron su trabajo o vieron sus ingresos perdidos. ¿Qué pasa si no tenemos los recursos que no tenemos la potestad de la potestad de cambiar el presupuesto? Puede haber cambios. Si la situación cambió, pues nuestra inversión pública puede cambiar también para priorizar una situación. Dinero hay, está ahí, tendríamos que cambiar o en última instancia, pues sí, un pedir prestado que el gobierno no quiere hacerlo, pero bueno, sería también un recurso si tenemos la voluntad para hacerlo. Bueno, eso es en general, ustedes ya hablarán, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes del, parece que Francisco ya, Francisco Hernández Juárez, bienvenido, ya entró y bueno, pues vamos a empezar. Le daría en primer lugar la palabra a Marta Lamas para que nos diga cuál es la propuesta y el objetivo de nosotros sobre el ingreso vital. Marta. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Hace ya más de tres años un grupo de personas convocó a lo que llamaron una revolución de las conciencias para poner en manos de todos los ciudadanos y ciudadanas el control democrático de los poderes públicos. Eso fue la creación de nosotros con X, nosotras, nosotros, nosotres, y ellos, ellas y ellas, sembraron así la semilla de un movimiento nacional de exigencia colectiva de derechos que se ha propuesto combatir la desigualdad y la corrupción, pero que se propone hacerlo a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Yo apenas hace un año me sumé, me invitaron al consejo asesor de nosotres, aunque antes ya me había impactado el compromiso y la eficacia con la manera en que intervinieron en el proceso de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. La manera en que trabaja nosotres es a partir de colectivos de ciudadanos y ciudadanas que colaboran y se hacen apoyo mutuo en diálogos horizontales y lo que hacen es que se enganchan, retoman las preocupaciones y los dolores que aquejan a distintos sectores de la población. De ahí es que se fijan las agendas, las formas de intervención ya de manera más puntual y hay una forma de sintonización entre los distintos colectivos de nosotres que se coordinan además con ya asociaciones ciudadanas, ONGs y otros grupos que luchan por ciertos problemas que les afectan. Además de este colectivo que apoyó a las trabajadoras del hogar, han estado muy, muy visuales y muy conocidos. El colectivo contra lo que se llamó el huachicol de medicinas, que lucha contra el desabasto y contra la corrupción, que viven muchísimas personas a las que les hacen su receta de medicinas y luego no hay. Está el colectivo por una reconstrucción transparente que ha desarrollado mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en todo este proceso de reconstrucción después de los últimos sismos aquí en la Ciudad de México. Está el colectivo Movilidad Sin Límites, que también trata de transparentar la manera en que se están ejecutando los recursos de este fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. Y bueno, no les voy a hacer la lista de todos los colectivos, pero sí quiero señalar que todos los colectivos se benefician además de un programa de formación. Es un programa de formación en liderazgo y en innovación para la democracia. Uno de los mensajes más claros de nosotros es que la solución de los problemas públicos requiere de la construcción colectiva, del compromiso ciudadano y de la exigencia democrática. Y hoy lo que nos mueve a todos los integrantes de nosotros, ya muchísimas personas de distinta trayectoria social y política, es esta propuesta de un ingreso vital de emergencia. Si bien la idea de una renta mensual, de un ingreso universal, único, es una idea que distintas organizaciones y personas han respaldado y han impulsado y han debatido desde hace mucho tiempo, realmente el tema de plantearlo como una cuestión de emergencia ha sido ahorita por la pandemia. Y hace dos semanas, un grupo de cuatro diputadas, tenemos hoy aquí a dos de ellas, a Marta Tagle y a Lorena Villavicencio, diputadas de distintos partidos, decidieron llevar esto como un punto de acuerdo y exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que establezca este ingreso lo más pronto posible. A esta iniciativa ya se han sumado tanto el CURNIVAL como la CEPAL y por su lado, Rebeca Greenspan, que es la cabeza de la Secretaría General Iberoamericana, ya señaló lo imperativo que resulta este ingreso para cerrar la dolorosa brecha que no solamente ya existe desde hace tiempo en nuestras sociedades latinoamericanas, sino que en este momento, en la circunstancia del COVID, se está haciendo todavía más grande. En este foro virtual, ustedes van a escuchar expertos como el economista Rolando Cordera, que durante mucho tiempo también ha estado viendo qué tipo de propuestas económicas son necesarias para ir cerrando estas brechas. Y quisiera despedirme retomando las palabras del coordinador nacional de nosotros, que es Mauricio Merino, que en su artículo del día de hoy, el lunes 18 de mayo en el Universal, se hace la pregunta y cierra su artículo, dejándonos esta interrogante. ¿Alguien sabe qué más se necesita para persuadir al presidente de México sobre la urgencia de tomar esta decisión? Y termina repitiendo lo que fue la consigna de López Obrador durante su campaña, por el bien de todos, primero los pobres. Y creo que ese puede ser una buena forma de enmarcar esto, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, y los pobres hoy necesitan este ingreso mínimo vital de emergencia. A nombre de nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ya entró Francisco Hernández Juárez, lo saludamos. Muy bien. Y ahora le daría la palabra a Marta Tagle. Pues en esta legislatura, Marta, hemos visto esta relación peculiar entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? A veces el Ejecutivo se quiere exceder, a veces también el Legislativo es considerado como que no está a la altura de la pandemia. ¿Cómo lograron ustedes construir esta, en la pluralidad, tomar esta propuesta y ser como activos en frente a la pandemia y en el diálogo con el Ejecutivo? ¿Cómo lo están viendo? Gracias, Patricia, por invitarnos a esta conversación. Muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarles a todos y a todas. Y decirte que, bueno, agradecemos esta conversación. Sin duda, primero hay que reconocer por dónde han nacido las cosas. Y todo salió justo a partir de una llamada que nos hizo la diputada Lorena Villavicencio, quien había estado en comunicación con Mauricio Merino. Y a partir de ello se reunió un grupo de legisladoras, un grupo de mujeres legisladoras que empezamos a hablar sobre el tema y a arrastrar la pluma y a trabajar sobre este punto de acuerdo y revisando, por supuesto, cuáles eran las vías legales que nos permitieran y sobre todo parlamentarias que nos permitieran avanzar en este propósito. Quiero como hacer hincapié en este tema de las legisladoras. Nosotros como mujeres legisladoras en esta que se ha llamado la legislatura de la paridad, hemos hecho un trabajo importante y yo creo que la mayor parte de los temas están siendo protagonizados por las mujeres, particularmente cuando se tratan de este tipo de temas. Es decir, hemos estado en diferentes reuniones y grupos parlamentarios teniendo sesiones y con una preocupación permanente que tiene que ver justamente con cuáles son los impactos que la emergencia económica está teniendo en la vida de las personas y de manera particular en la vida de las mujeres. Y en ese sentido, pues pudimos identificar que estos impactos de la emergencia económica como en muchas otras cosas también en la vida de las mujeres es totalmente desigual y que por eso hemos estado impulsando diferentes acciones para atender esta situación frente a la emergencia económica. Y por eso es que de entrada la propuesta de Mauricio Merino a través de nosotros nos parecía sin duda, o sea, hacía clic con nuestros planteamientos porque identificamos que dentro de las personas más afectadas por la emergencia sanitaria estos daños de impacto económico en la vida de las personas pues tienen que ver justamente con aquellas personas que tienen ingresos de manera informal que además o que tienen ingresos formales pero que están perdiendo su empleo y en esa población se encuentra sin duda una parte muy importante de la población que son las mujeres. Las mujeres hoy en día son jefas de familia del 30% de los hogares en México y sabemos que por las cargas de género que tienen son las que además tienen la necesidad de acceder a recursos de tipo informal para poder llevar estos ingresos a su casa y entonces sin duda una propuesta como el ingreso mínimo vital es muy oportuna y necesaria para toda esa población que está quedando sin ingresos pero particularmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy en día que son las que siempre buscan la manera de llevar ingresos a su casa para sacar adelante a sus familias que van y ponen un negocio de comida fuera de su casa para vender que venden de casa en casa productos de belleza o electrodomésticos en fin diferentes formas de llevar ingresos a su casa están menos afectadas por esta necesidad de confinamiento y que no tienen y están perdiendo de manera sustancial sus ingresos y por otra parte estas mismas mujeres son las que les estamos haciendo como siempre al cargo de los cuidados del cuidado de los niños y las niñas en casa que además ahorita con el tema de las tareas escolares están saturadas del trabajo desde casa del cuidado de las personas enfermas de las personas adultas mayores en fin y por eso y por eso es que por lo menos de manera particular a este grupo de legisladoras una propuesta como la que nos planteó Mauricio Merino nos hizo bastante sentido y a partir de ahí abordamos sobre la idea y la necesidad de construir un consenso en torno a una propuesta de esta naturaleza entendemos que iniciativas de este tipo como el ingreso vital no pueden convertirse en un asunto de confrontación política ni de uso de tipo político porque nos interesa que sea una iniciativa que avance y que prospere que podamos generar las capacidades para que realmente se pueda constituir este ingreso vital que estaría destinado para aquellas personas que están perdiendo ingresos que están quedando sin empleo que no tienen ningún otro tipo de apoyo gubernamental porque también hemos hecho el análisis de las personas que están cubiertas por algún programa gubernamental pero en mucha parte de la población que nunca ha tenido acceso a ningún programa social y son los que al final de cuentas sostienen esta economía y ahorita en esta emergencia son las que están sosteniendo la emergencia con estos cuidados en casa con este todo lo que está sucediendo para que se pueda mantener el confinamiento son estas personas las que están haciendo lo posible pero son las personas a las que menos se les está apoyando y por eso nos parece que debemos de promover una constitución del ingreso mínimo vital para esas personas estamos hablando entre 11 millones de personas hasta 26 millones y además estamos haciendo desde hace más de tres semanas un trabajo importante de cabineo de acercamiento de hablar con diferentes actores políticos para entender la necesidad de una iniciativa de esta naturaleza y a la fecha este punto de acuerdo que inició firmado originalmente por cuatro legisladoras la presidenta de la cámara Laura Rojas por Lorena Villavicencio que fue quien nos acercó con Mauricio Merino por Verónica Juárez y una servidora ahora este punto de acuerdo es un punto de acuerdo que se ha vuelto a presentar a la comisión permanente y ha firmado por 124 legisladores de todos los grupos parlamentarios en la cámara de total manera plural y además por eso es que agradecemos este tipo de espacios y charlas que se están generando de personas interesadas en sumarse y apoyar con datos con información sobre la viabilidad que tiene una propuesta de esta naturaleza entendemos sin duda que las condiciones económicas del país no son las idóneas pero justo por eso creemos que desde las decisiones de política económica se tiene que considerar una medida de esta naturaleza que no está pensada en los sectores económicos que aunque tienen pérdidas al final de cuentas tienen la viabilidad de sus vidas establecida si no estamos hablando de personas que están perdiendo hasta lo básico la posibilidad incluso de la alimentación y por eso es que es urgente atender esa necesidad con una propuesta de esta naturaleza y como decía Marta Lamas que hagamos entre todo lo posible para que sea una propuesta que todos los actores políticos en el Congreso podamos sumar para apoyarla pero además de lograr el apoyo desde el Ejecutivo porque sin duda es una propuesta que debe ser avalada por el Ejecutivo o construida con el Ejecutivo para que pueda avanzar y entre más pronto mejor yo ya no voy a entretener mucho la palabra nuevamente agradecerte esta oportunidad de charlar con todas las personas a quienes han convocado a quienes has convocado con respecto a esta iniciativa con intención de seguir sumando voces y apoyar una iniciativa como ingreso mínimo vital Muchas gracias Marta pues ya hay más de 200 personas siguiendo y como habíamos dicho cuando ustedes hablan están solamente ustedes muchas gracias Marta para entender cómo están trabajando en la Cámara de Diputados y bueno Lorena Lorena Villavicencio la diputada te pedimos que nos des tu participación tú eres integrante de la bancada mayoritaria porque eres integrante de la fracción parlamentaria de Morena ¿cómo crees que se puede lograr una correlación de fuerzas a favor de una propuesta como esa perteneces a la coalición gobernante que tiene una mayoría muy contundente en el Congreso que se autodefine como de izquierda progresista ¿cómo ves esta la propuesta misma y por supuesto la viabilidad que casi casi podemos decir que en el Congreso tú fuiste como la primera como decía Marta que pusiste el tema en nuestras manos como legisladores y que ahora nos vamos sumando todos y bueno yo específicamente como un ciudadano bueno primero quiero agradecerte Pati por estas invitaciones y esta gran capacidad convocatoria que tienes no solo para este tema sino para otros también agradecer a Marta con quien hemos dado muchas batallas en esta en esta legislatura de la paridad venciendo muchas resistencias lamentablemente pero también ganando nuevos derechos independientemente de estas resistencias y agradecer a quienes nos acompañan me da muchísimo gusto que podamos empezar a discutir abiertamente esta iniciativa que me parece que es muy importante es una iniciativa que surge a partir de una conversación con Mauricio con quien tengo relación desde hace mucho tiempo conozco perfectamente la labor que está haciendo nosotros o nosotras incluso los he acompañado a sus informes me parece que es una gran plataforma una gran idea una gran apuesta y bueno en esa conversación nos parecía a ambos que esta iniciativa tendría que nacer desde la pluralidad que es como debemos de construir todo desde mi punto de vista independientemente de que forme parte del grupo mayoritario yo soy de las que pienso que la democracia se mide no solamente a partir de las decisiones de la mayoría sino también de la capacidad que se tiene de incorporar las otras visiones y procesarlas para tener mejores condiciones incluso de gobernabilidad y además si realmente quieres transformar al país me parece que hay que generar una democracia distinta y eso es lo que hemos venido haciendo un grupo de mujeres en la cámara que a pesar de venir de diferentes partidos hemos ido impulsando iniciativas conjuntas hemos venido dando incluso respuesta a muchos de los planteamientos que ha hecho el presidente que nos parecen que no están que no son los adecuados y también hemos sido constructoras porque no solo hacemos la crítica que le hace falta al país sino también construimos alternativas y en esa ruta en la que hemos trabajado pues y la conversación con Mauricio pues lo que lo que me parecía que era lo más adecuado es que la pudiéramos compartir y apropiarnos de ella este grupo de diputadas que participamos de alguna manera en la elaboración pero donde hubo una mano muy importante y la inteligencia de las personas de Coneval que nos ayudaron que fue Guillermo Cejudo y Natalia y esto pues nos dio un horizonte mucho más claro de cuáles son los números la población que teníamos que alcanzar con esta medida bueno es muy sencillo decir que el ingreso único vital pues es una medida para esta emergencia nos parece que nos queda muy claro es que hay aquí un mariachi afuera de mi casa que se viene a tocar justamente buscando recursos me voy a cambiar nada más rapidísimo porque si no no vamos a escuchar justamente va dirigido a personas como ellos los músicos que ahorita pues no tienen ningún tipo de ingreso estamos hablando de ya lo dijo muy bien Pati trabajador tras del hogar estamos hablando de quienes están hoy en el empleo informal pero también quienes han perdido su empleo que pertenecen a la economía formal y la intención es pues cubrir un universo de 32.5 millones de personas ese es el último dato que ya tenemos que son personas que están en un rango de entre 18 y 65 años que no reciben ningún tipo de apoyo por parte del gobierno y que evidentemente pues son las que hoy potencialmente van a necesitar ese apoyo no todas ya perdieron su empleo sin embargo es el universo potencial que nos arrojan los números y que bueno ya tenemos algunos datos de 500 mil empleos perdidos de perdón es que me distrajo lo de la música 500 mil empleos perdidos formales que el seguro social ya ya ha determinado sin embargo pues tenemos estamos hablando de que hay 31 millones un poco más de 31 millones de personas que están en la economía informal entonces por eso establecimos este rango de 32 millones de personas que sería el rango máximo de apoyo lo cual implicaría 367 mil millones de pesos sin embargo también hay que decir que esto sería se iría dando de manera gradual la idea es dárselo a todas las personas que en efecto como ya lo dijeron muy bien están en condiciones de desigualdad que no están recibiendo sus salarios completos que perdieron sus empleos y bueno pues la intención es generar las condiciones para que la mayoría en la cámara lo apoye ya lo está apoyando Porfirio Muñoz Ledo quien por cierto el día de ayer hizo un artículo que justamente así lo intitula primero los pobres y está impulsando claramente bueno lo hizo el sábado en el universal y la idea es que que generemos un consenso y para eso necesitamos el apoyo de Morena es importante decirlo porque el apoyo de Morena para que de esta manera y el apoyo de la sociedad civil organizada y por eso me parece muy importante que esté encabezada por nosotros pero que se integren muchas organizaciones de la sociedad civil que nos acompañen los sindicatos quienes son también pues los principales interesados de que podamos lograr este ingreso mínimo vital para enfrentar la crisis pero que además esto se convierte en la antesala de lo que podría ser un derecho universal como es la renta básica que nos parece que es un elemento fundamental para lograr un piso mínimo que genere mejores condiciones que fortalezca la dignidad de las personas y también genere un nivel mínimo de igualdad en este país entonces esa es la intención la intención es que podamos proponer una medida clara frente a la emergencia para las personas que hoy incluso como ya lo dijo Marta pueden tener problemas alimentarios de subsistencia y que puedan enfrentar adecuadamente porque es un apoyo que está pensado para tres meses y decirles que también han surgido iniciativas al calor de esta pandemia del grupo parlamentario de Morena sobre la renta básica universal creo que una estrategia muy favorable podría ser que que esta sea el antecedente y el compromiso es discutir el otro tema porque ya empieza a haber muchas voces al interior de Morena donde se está buscando que esto se convierta en un derecho constitucional lo cual creo que a todos los que estamos en esta mesa nos parecería formidable ahora de dónde vamos a sacar los recursos es la gran pregunta lo que hemos considerado al interior de nuestras discusiones como diputadas es que no debemos tocar los programas sociales que ya están instrumentados y están considerados en el presupuesto y que son prioritados para el gobierno federal tenemos que hacer sí un análisis de todo el presupuesto para ver si podemos hacer alguna reasignación y tenemos que presionar seriamente para que podamos aceptar alguna línea de crédito para que realmente no confrontemos esta propuesta con las propuestas que han resultado fundamentales para el presidente de la república porque no tendríamos condiciones favorables para que salga adelante nuestra propuesta y es ahí donde necesitamos el apoyo de todos los economistas yo soy abogada de la UNAM pero no soy economista sin embargo tenemos algunos datos muy importantes respecto de dónde podrían salir pero necesitamos el apoyo de los economistas para que le demos todo el sustento y que despejemos este temor que se ha construido alrededor del tema del endeudamiento o que podamos ver cómo podemos reasignar el presupuesto para que tengamos los recursos suficientes son 367 mil millones que es el tope máximo pero vamos a ir escalando podemos ir cubriendo primero un universo y vamos avanzando y lo que dice Marta es muy importante para nosotras como mujeres pues nos parece fundamental apoyar a la población más vulnerable en primer lugar que son las jefas de familia que también apoyemos a las trabajadoras del hogar como ahorita lo comentaban y decirles nada más y con esto terminar que esta experiencia no es exclusiva de nuestro país vimos el caso de Argentina el día de ayer tuvimos la oportunidad de leer un documento ahí tienen una figura parecida donde se va aumentando un poquito el ingreso a partir de las condiciones o las interseccionalidades que se puedan generar de desigualdad como es el hecho de ser jefa de familia este y bueno pues y podemos agregar algún elemento no vamos la población que estamos viendo es de 18 a 65 porque es la población que no tiene ningún tipo de apoyo en este momento y finalmente decir que los microcréditos que se están otorgando que podría decir Andrés Manuel que ya están considerados no abarcan a esta población de ninguna manera por el tipo de requisitos que se imponen por tratarse de un padrón que se generó hace seis meses en el caso de los créditos que se van a otorgar entonces tenemos toda toda la la claridad de que no se toca a este grupo de trabajadores que viven hoy de la informalidad que se autoemplean etcétera y tampoco incluye a los que están perdiendo su trabajo formal y bueno pues este sería ese sería mi comentario y agradecer y decirles que estamos trabajando porfirio y yo de la mano para generar las mejores condiciones en Morena hemos ido captando algunos apoyos de algunos diputados pero necesitamos el apoyo fuerte de la sociedad civil insisto y de los sindicatos que están ahí con nosotros y además de todos los partidos agradecerles porque ahí ha habido una posición muy clara y muy contundente de apoyo muchas gracias Lorena pues sin más le daría la palabra a Rolando Cordera ¿no? ¿cuál puede ser Rolando el impacto de un programa como el ingreso mínimo vital? ¿qué perspectiva le ves a la propuesta? pues tú que has trabajado estás este tema tanto la pobreza como la desigualdad muchas gracias adelante Rolando Juan Pati gracias a ti por la invitación a participar con ustedes en este intercambio que me parece de la mayor importancia y si acaso lo único que podría lamentar es que el Congreso de la Unión esté tan retrasado en una deliberación o una predeliberación como la que muchos estamos esperando precisamente del Congreso y obviamente de sus fuerzas legislativas ahí ahí reunidas no creo que un viraje el viraje que se necesita o los recursos que implicaría este viraje vaya a ser viable en un país como el nuestro que querría además mantener su su código democrático sin el concurso activo y comprometido del Congreso de la Unión y entonces pues no puedo más celebrar esta iniciativa tuya del Movimiento Ciudadano y de sus legisladores y al mismo tiempo el el que entiendo es es convergente con este y que encabezan al menos por la carta que me llegó a mí de la diputada Lorena Villavicencio y el diputado Porfirio Muñoz Ledo con muchos más firmantes en la Cámara de Diputados ojalá y pronto o si a lo mejor ya lo tienen ya lo encontraron encuentren el camino formal y duradero para montar un diálogo pues como ustedes lo han dicho de urgencia que dé lugar me parece a mí a por lo menos dos planos de acción que el Congreso debería definir o determinar para el Estado mexicano de inmediato la acción de frente a la emergencia social en que se está convirtiendo la pandemia que deja de ser un un elemento de de alteración de digamos de la salud y de las perspectivas que todos tenemos para para estar sanos para impactar de manera muy violenta sobre las condiciones de vida de millones de de mexicanos la mayor parte de los cuales son pues como se ha dicho aquí en las varias intervenciones trabajadores y trabajadoras formales o informales si a algo nos obliga esta situación en la que hemos entrado es a pues por así decirlo tomar con cierta distancia esta categorización que hemos hecho de una realidad pues muy infame que se en el caso mexicano se comienza a generar como fenómeno de masas allá por los años ochenta del siglo veinte es decir tenemos ya treinta o cuarenta años de 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 vivir en un contexto en el que la presencia de esto que hemos llamado el trabajo informal se ha vuelto una presencia decisiva por sus modos de ser por sus modos usos y abusos del espacio y de la libertad pero al mismo tiempo como encarnación pues de una falla mayor de nuestro sistema económico y también una falla mayor del sistema político que precisamente comenzó a emerger y a volverse el sistema político a partir de aquella década de también de crisis producida en aquel entonces por la por la así llamada crisis de la deuda externa que bueno que se pone énfasis con claridad e insistencia digamos en el tema de la informalidad como trabajo no como resabe o no como insuficiencia no no como trabajo que como todo trabajo debe verse como pues una expresión de la libertad y de la dignidad humanas y que así se le debe tratar por eso el la siguiente el siguiente escalón que yo espero que se dé con el entusiasmo que he notado por parte de ustedes es el de abordar el empezar a abordar no porque no es una cosa sencilla empezar a abordar ya el tema de la seguridad social universal a la que todo mexicano por serlo tenga derecho y que no tenga ya el filtro laboral y mucho menos el filtro del contrato de trabajo porque con porque de con qué llamamos con qué elementos llamamos a los informales informales fíjense nada más por si tienen o no contrato de trabajo y por si están o no registrados en el instituto mexicano en el seguro social esto se ha convertido para mí por lo menos en una en una aberración es una aberración económico social como en parte lo ha ilustrado muy bien los trabajos de de mi colega y amigo Santiago Levi y que tiene implicaciones económicas muy fuertes sobre la operación del mercado de trabajo y sobre el ritmo de crecimiento conjunto de la economía en general pero también es una aberración política y moral política porque lo que estamos demostrando a diario es que nuestro sistema político democrático no se ha hecho cargo de una de las principales brechas de las que hablaba Marta Lama brechas sociales que pues el el calificativo es muy manido pero no tengo otro que se han vuelto fallas estructurales de nuestra organización social pero que tienen una de sus raíces en la organización económica que nos hemos dado y la política económica que hemos aplicado desde fines de de los años ochenta hasta el día de hoy y por lo visto hasta mañana bueno he hecho esta desordenada este introducción porque porque me parece que el sustrato el sustento técnico los razonamientos que visten que apoyan subyacen a la exposición de motivos y a tu propuesta la iniciativa de del ingreso mínimo vital temporal pues ya deben servir como punto de partida para un diálogo mayor en uno yo diría el tema de la seguridad social universal no puede quedar para cuando estemos todos en la playa el tema de la seguridad social universal es un tema histórico de los mexicanos pero es un tema muy actual que la pandemia y sus implicaciones sobre la economía ha puesto en el centro de nuestras preocupaciones o debería estar en el centro de nuestras preocupaciones seguridad social universal sería la gran palanca para plantearnos políticas laborales de amplio espectro y largo alcance que tuvieran que ver con lo que la organización internacional de trabajo llama el empleo digno o decente y que quiere decir un empleo protegido con derechos especificados claros en materia de capacitación de los trabajadores y tiene que ver también con el tema obviamente de los ingresos laborales que en el caso mexicano a pesar de los avances que se han dado en la determinación de los salarios mínimos y los magros avances también en las negociaciones obrero patronales pues sigue siendo una vergüenza tenemos un régimen de salarios contractuales que es prácticamente en términos promedio y de mediana pues desde luego está muy por abajo de los países grandes de la región latinoamericana y esto es en buena parte pues fruto de condiciones demográficas pero también de la operación económica y de la falta de compromiso de los gobiernos mexicanos con lo que les manda la constitución de lograr hacerse cargo de una conducción de la economía dirigida al mejoramiento y el bienestar de todos los mexicanos no hemos estado como estado el estado no ha estado pero la sociedad civil tampoco ha estado a la altura de estos requerimientos de estas llamadas que se repiten y se han convertido desafortunadamente en costumbre bueno yo yo lo que lo que diría es que iniciativa como la que tú me hiciste el favor de enviarme y que me pareció consistente interesante probablemente eficaz se inscribe en un reclamo mayor debería inscribirse debería buscar la manera de establecer más que un diálogo una auténtica coalición con la que está promoviendo que entiendo no es necesariamente la misma los diputados y la diputada que está aquí con nosotros lo ordena Villavicencio creo que firma Marta Tagle también el propio Porfirio Muñoz Ledo deberían buscar la manera de ubicar en el tiempo la iniciativa temporal que ustedes proponen que quieren responder a la emergencia que se ha vuelto angustia colectiva como nos decía Marta quiere ofrecer una respuesta a estos pues esta cuenta me rebasa a estos millones de mexicanas y mexicanos que se están quedando sin empleo y sin ingreso cuando buena parte de ellos son trabajadores que viven como se dice al día es decir viven de lo que perciben o obtienen cada día no tienen guardaditos y no tienen créditos a la mano y creo que ni tienen las famosas tandas bueno atender eso con urgencia con vigor es importantísimo y es lo que ustedes nos plantean pero poner nuestro debate enfocado al gran tema de la seguridad social universal del ingreso ciudadano básico o la renta básica o el ingreso ciudadano universal hay muchos más apelativos en la agenda de la pandemia de la recesión económica y del peligro de caer en una depresión me parecería un acto político de la mayor importancia porque eso nos permitiría a muchos creo yo a todos estamos aquí reunidos insistir rescatar como gran propósito digamos general para el país para empresarios y trabajadores para académicos políticos etcétera la construcción de algo que hemos pospuesto o evadido una y otra vez en México que es la construcción de un estado de bienestar propiamente dicho es decir un sistema de obligaciones y obviamente de derechos y garantías de de protección comprometido con garantizar la protección de los mexicanos como dijo Lord Beveridge ¿no? el el gran uno de los grandes pioneros del del estado de bienestar de la cuna a la tumba yo no creo que ese tipo de consignas hayan periclitado al contrario los cambios del capitalismo que han traído gran progreso técnico y que han traído grandes desastres sociales y que nos nos trajeron hasta acá lo que hacen lo que hacen más bien es validar y actualizar esas grandes consignas pues que la humanidad se planteó al cabo de una gran tragedia de una gran catástrofe física humana social que fue la gran depresión y luego la segunda guerra mundial bueno yo creo que nosotros podemos plantearnos lo mismo pero mejor porque al menos es el supuesto heroico que acompaña a todo economista se supone que que hemos conocido más nuestra realidad y conocido más a nosotros mismos termino aquí y desde luego le ofrezco a la diputada Villavicencio que que lo que el grupo en el que yo trabajo los grupos en los que yo trabajo predominantemente de economistas aunque no solo nadie es perfecto este lo que se lo que se requiera de apoyo de consulta de intercambio de textos de investigación práctica etcétera cuentan con ello para nosotros es así lo hemos entendido es parte de pues de la misión universitaria que que tenemos y que tratamos de a la que tratamos de hacer honor este cotidianamente nuestros trabajos están a su disposición y desde luego estoy seguro que la mayor parte de mis colegas estarían en condiciones de intercambiar este puntos de vista y desde luego de ofrecer apoyos del tipo más diverso eso desde luego con mucho gusto y muchas gracias muchas gracias Rolando pues si el tiempo es el punto de acuerdo está ya lo tiene la cámara de diputados para la permanente y la iniciativa de movimiento ciudadano más o menos a fines de este mes 27 de mayo presentarla mandársela al ejecutivo y bueno pues ahorita todo lo que ustedes están planteando es nos ayuda creo que tanto el punto de acuerdo como la iniciativa a mejorarse a fortalecer sus argumentos Francisco Hernández Juárez te pedimos como dirigente sindical que seguramente están elaborando debatiendo proponiendo cómo proteger a los trabajadores en esta pandemia este ingreso de emergencia cómo crees que podría influir digamos o cómo influye de manera paliativa o como una base para todos los demás que estamos discutiendo en el terreno laboral ¿no? cómo la ves tú como dirigente como defensor de los derechos de los trabajadores y sindicalista Buenos días Patricia buenos días a los compañeros y a las compañeras quiero desde luego primero que nada agradecerte la invitación agradecerte que me hayas hecho llegar esta iniciativa y la verdad creo que es una iniciativa muy oportuna y muy importante y yo quiero ofrecerles que todo lo que podamos hacer como telefonistas y como Unión Nacional de Trabajadores ustedes pueden contar con nuestro respaldo para su promoción para su discusión si creen que en algún momento sea necesario realizar o impulsar algún encuentro con dirigentes sindicales lo mismo de la Unión Nacional de Trabajadores por ahí di a mi compañero Rodolfo estoy seguro que la mesa de diálogo que también tiene un grupo de dirigentes sindicales importantes lo pudiéramos hacer me parece que esta iniciativa requiere de todo nuestro apoyo de toda nuestra voluntad política y de antemano quiero haber establecido esa propuesta bueno no quiero ser repetitivo pero si me parece importante hacer notar algo fundamental yo sigo convencido de que lo mejor que nos pudo haber pasado como país fue haber tenido el resultado electoral que tuvimos en las elecciones para la presidencia de la república y creo que esta oportunidad de cambio es una oportunidad que el país no puede darse de ninguna manera el privilegio de pasar de dejar pasar es una oportunidad que si no se aprovecha no solo la perderá el gobierno y el presidente López Obrador sino la perderá el país y me parece que esto es algo que no solo corresponde a la voluntad del gobierno sino a la voluntad de la sociedad a la voluntad de los sindicatos y creo que nosotros debemos buscar de todas las maneras que este cambio que se dio a partir de ese proceso electoral se consolide y déjenme decirles desde el mundo del trabajo cómo están las cosas ustedes saben lo he venido insistiendo en varios talleres inclusive que tú me has hecho el favor de invitarme que México es uno de los países más entusiastas de participar en los acuerdos comerciales en el dos mil diecinueve estaba en marcha el proceso para constituir el acuerdo comercial más grande del mundo que era el Transpacífico y México como siempre se puso en primera línea para poder participar en este acuerdo pero se llevó una desagradable sorpresa porque le marcaron el alto a México al presidente Peña Nieto y le dijeron que ya no había condiciones para aceptar a México como parte de este acuerdo comercial si México seguía participando poniendo como principal ventaja competitiva la mano de obra barata y obviamente no es porque el mercado determinara que la mano de obra barata era un factor de competencia sino porque en México con los criterios laborales se limitaba la libre sindicalización y se limitaba la contratación colectiva auténtica si no se modificaba eso pues obviamente México no iba a tener posibilidad de participar en este proceso yo llegué a conversar con el entonces secretario de trabajo y en principio muy molestos me decían que ellos no iban a permitir que se les fijara desde el extranjero las condiciones laborales es decir para explotar a los trabajadores era suficiente el criterio de los empresarios y del gobierno pero poco a poco se fueron dando cuenta que era muy en serio había mucha presión de los sindicatos sobre todo los norteamericanos de este elemento de este elemento y los canadienses y tuvieron que impulsar una reforma laboral para para dar este nuevo espacio a la libertad sindical a la democracia sindical a la contratación colectiva auténtica pero llegó Trump y pues ya no hubo acuerdo transpacífico pero el gobierno mexicano con Peña Nieto ya había hecho una reforma en esa dirección e intentaron revertirlo a través de la ley secundaria pero afortunadamente insisto con el resultado electoral ya no les fue posible y afortunadamente este gobierno con la reglamentación de la reforma constitucional puso en marcha este proceso creo que eso es irreversible pero comentaba esto porque ya la normalidad antes de la pandemia ya no era tan normal ya teníamos una nueva circunstancia los efectos del neoliberalismo de las políticas neoliberales que habían convertido a México en uno de los paraísos desde el punto de vista salarial con la mano de obra barata pues empezaban a cambiar y bueno pues a todos los sindicatos se nos ha señalado que tiene que modificarse los estatutos que tiene que demostrarse que los contratos colectivos están avalados por los trabajadores estamos en ese proceso obviamente la pandemia lo ha alentado no no ha estado caminando como corresponde pero bueno yo creo que eso eso finalmente se va a acelerar ahora que pase la pandemia y creo que vamos a entrar a un proceso de modernización y democratización del mundo del trabajo que hace que se requiere si no tenemos que estar sufriendo este tipo de problemas o sea realmente las empresas al primer golpecito de viento empezaron a despedir trabajadores empezaron a pero sobre todo un asunto gravísimo que es el famoso la subcontratación el ausarse que se ha estado buscando la manera de erradicar y dijeron que no porque iba a afectar el empleo o sea a las empresas les fue muy bien tener este tipo de esquemas porque sin ninguna responsabilidad pudieron deshacerse de miles de trabajadores que es una verdadera tragedia y por eso a mí me parece fundamental una iniciativa como esta ahora los sindicatos la UNT la mesa de diálogo hemos estado insistiendo que es necesario pensar que lo que estamos enfrentando agudizado por la pandemia porque desnudó las políticas neoliberales que privatizaron el sector salud que privatizaron el sector educativo bueno realmente a nosotros nos quieren partir en dos a la empresa y el IFETEL tuvo que reconocer que ahorita ya no puede seguir con la separación funcional porque si no afectaría la manera que nosotros podemos brindar nuestro servicio imagínense ustedes ahorita sin internet las casas no podemos estar teniendo esta conferencia si mis compañeros no estuvieran en la calle manteniendo este servicio la empresa digo la autoridad quiere partir entonces a la empresa o sea no bueno el asunto es que el problema que estamos enfrentando derivado de la pandemia las políticas neoliberales la mano de obra barata la falta de libertad de democracia la caída del ingreso la desigualdad la pobreza es un problema tan grande que no va a haber ni el presidente ni su gobierno ni la cámara sola ni los sindicatos no va a ser posible resolverlo si no todos juntos estamos dispuestos a reunirnos y a poner nuestra mejor voluntad para encontrar una solución o sea uno ve a los empresarios que no paguen los impuestos que nos difieran las cuotas que los sindicatos que nos mantengan el empleo que nos paguen todo el mundo pide pero ¿quién va a poner? o sea no va a salir no va a caer del cielo o sea tenemos que encontrar una manera yo estoy de acuerdo que si no se quiere aumentar la deuda pues no se aumente pero entonces tiene que modificarse el esquema fiscal y tienen que poner los que pueden y los que no tienen que recibir el beneficio de ese nuevo esquema fiscal y tiene que haber un nuevo contrato social porque el que teníamos antes ya no funciona o sea ¿cómo hacemos para que realmente el país pueda resolver sus problemas? porque yo la verdad sí obviamente yo quiero que termine este problema de la pandemia que se encuentre la vacuna y que ya no tengamos esta situación de pánico que realmente es lamentable pero ¿qué va a pasar ahora que millones de trabajadores regresen a la normalidad y no tengan trabajo? no tengan ingreso por eso me parece esta propuesta fundamental si no tenemos la sensibilidad del Congreso si no tenemos la sensibilidad del gobierno su voluntad para ir en esta dirección no sé no espero equivocarme pero espero que no sea por eso que esté el ejército en la calle ¿no? porque pues ese no es el país que a mí me parece que todos quisiéramos para los mexicanos entonces yo insisto saludo esta iniciativa y cuenten con nuestro respaldo en nuestra disposición para lograr que salga adelante pero como un primer paso en la dirección que todos queremos que el México vaya otra vez gracias por tu invitación gracias muchas gracias Francisco ahora le daría la palabra a Rodolfo González que es el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos la CROM una de las centrales sindicales pues con más historia ¿cómo ves esta propuesta Rodolfo? las discusiones en esta mesa de diálogo de por dónde tendría que ir el apoyo a los trabajadores que están perdiendo su empleo bienvenido muchas gracias por la invitación senadora Patricia Mercado Castro y pues saludo a mis compañeros y compañeras de este conversatorio que es muy importante en estos momentos de problemas no solamente sociales y de salud sino también económicos les transmito un saludo a nombre de la Confederación Regional Obrera Mexicana la central como ya lo dijo la senadora que ha cumplido 102 años de trabajo y a estas alturas yo la defino como una central nacionalista progresista y liberal efectivamente como dice el compañero Francisco Hernández Juárez aquí nos encontramos tres compañeros que estamos trabajando cotidianamente por la unidad nacional está el compañero Francisco Hernández Juárez que es secretario general de los telefonistas pero también presidente adjunto de la de la UNET compañero estimado diputado Joséías González Cuevas secretario general de la croc y otros sindicalistas que estamos tratando de impulsar no solamente la unidad nacional porque es una cuestión de gran necesidad sino que también estamos tratando de integrar una agenda de trabajo con estos temas tan importantes en el tema que hoy nos ocupa precisamente en días pasados nosotros aplaudimos ese punto de acuerdo que presentó la cámara diputados un acuerdo de urgente yo vea resolución signado por 124 diputados porque consideramos que en estos momentos esta contingencia de salud provocada por el COVID-19 pues nos está asentando en una realidad muy difícil a las y a los mexicanos principalmente a los pobres a la clase trabajadora como lo han expresado mis compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra efectivamente esto traerá un mayor número de pobres y de gentes en la extrema pobreza entonces una de las maneras en que tenemos que apoyar a la gente que se está quedando sin empleo según datos otorgados por el instituto fiscal del seguro social la última semana de abril se habían perdido 685 mil 600 empleos y para estas fechas yo creo que ya vamos rebasando los 700 mil empleos y no solamente los trabajadores se han quedado sin ese ingreso sino que también como lo dijo el doctor cordera pues este las personas que están en la economía informal que han estado durante muy mucho tiempo pues también tendrán graves problemas por el ingreso porque han tenido que parar sus actividades entonces estamos ante una problemática que tenemos que resolver todos los mexicanos todos los todos los sectores este tenemos que salvaguardar la salud la vida de los trabajadores pero también tenemos que salvaguardar el empleo y también tenemos que salvaguardar salvaguardar un ingreso para los que menos tienen México ha batallado durante muchos años contra una gran desigualdad social que se va a ver incrementada lamentablemente por los resultados de esta pandemia ante esta realidad diferente ante la que nos vamos a presentar entonces yo solamente también considero que es importante impulsar esta iniciativa para que el ingreso vital temporal llegue a tiempo a los hogares mexicanos que sea una política pública de de resolución inmediata España hay países como España Portugal Italia por ejemplo comentaba el segundo vicepresidente Pedro Iglesias de España ya para el mes de junio probablemente en España se esté otorgando este incremento esta renta básica este ingreso mínimo vital que requieren en estos momentos la población pero yo quiero ir un poquito más más allá porque efectivamente aquí también se ha hablado de la universalización de la salud pero esta pandemia exhibió a todos los sistemas de salud del mundo con grandes deficiencias y eso lo tenemos que reconocer que en nuestro país también hay una grave deficiencia en nuestros sistemas de salud y más en estos momentos terribles nadie se esperaba que de la noche a la mañana llegara una pandemia de esta magnitud y decía Víctor Váez el vicepresidente adjunto de la de la Confederación Sindical Internacional ¿qué ocurriría si el próximo año viene otra pandemia de esta magnitud? pues no estamos preparados económicamente ni estamos preparados pues dentro de la estructura de los sistemas de salud entonces es muy importante tomar esto en cuenta también es cierto que México dentro de esa injusticia social pues vemos que efectivamente en los años 80 con la implementación implantación de la economía neoliberal los salarios se fueron disminuyendo y hoy ocupamos ante la OCD el último lugar en salarios dentro de los cuatro países de los 34 países miembros de la OCD entonces para poder echar a funcionar un sistema universal de salud tenemos que buscar primero las fuentes de fondeo y esas fuentes de fondeo son importantes por ejemplo explorarlas en los impuestos de las industrias mineras en México que no pagan los impuestos adecuados son bajos los impuestos y que no cobran regalías por la explotación de los minerales como en otros países tenemos otra fuente que sería bajar las tasas de interés que nos cobra la banca comercial es una banca leonina y también se puede explorar la administración que llevan de nuestros ahorros la Zafore todas las compañías que administran nuestros ahorros tienen cobran comisiones por encima de la media universal de la media internacional entonces hay que revisar y como lo dijo también Francisco me parece que hay que revisar sistemas de pago de impuestos como la regresión de los impuestos hay grandes consorcios que no pagan los impuestos que deben de pagar como compañías extranjeras que están exentas por los regímenes especiales de no pagar impuestos entonces hay una gran tarea para hacer una gran revisión de cómo pudiéramos llegar los fondos para implementar la salud universal y aparte de la salud universal pues fortalecer el sistema de jubilaciones y de pensiones que ya lo tenemos encima ya llegará la primera generación en el año 22 de las 1250 semanas y solamente podrán cobrar un 30% de su ahorro o si no tendrán que estar con una pensión mínimamente garantizada concluiría yo también comentando que reestructurar un sistema nacional de jubilaciones y de pensiones nos permitiría utilizar adecuadamente que la portabilidad la portabilidad de las aportaciones que están haciendo los trabajadores entre un sistema cuando pasan a otro sistema yo quiero aquí sumar algo muy importante que se nos ha escapado y que no lo he escuchado con mis compañeros anteriores en estos momentos no solamente se requiere de un ingreso adicional sino se requiere de la atención médica inmediata para los trabajadores que han perdido el empleo por eso nosotros habíamos solicitado al presidente de la república que con fundamento en el artículo 109 de la ley del seguro social envía al consejo técnico del seguro social la orden para que los trabajadores que han perdido su empleo puedan ampliarse la conservación de sus derechos no solamente las ocho semanas que marca la ley sino otras ocho semanas adicionales donde los trabajadores puedan tener la atención médica en cirugía en embarazo hay trabajadoras que perdieron su empleo y están embarazadas que va a ocurrir con las compañeras que están en este estado y lo más importante también que estos estas ocho semanas adicionales más abarquen la atención de los familiares de los trabajadores o de las trabajadoras que hayan perdido el empleo por una sencilla razón porque a mayor pobreza mayor enfermedad y a mayor enfermedad mayor pobreza entonces aunado a esta a este ingreso vital temporal deberá de agregarse que el gobierno extienda la conservación de derechos ocho semanas más todavía a los trabajadores mientras pasa esta crisis tan tan complicada y pues aquí estamos los compañeros de la mesa de diálogo sindical y en la agenda también traemos el seguro de desempleo pero el seguro de desempleo para que se pueda implementar en este país también tenemos que buscar los fondeos no podemos crear políticas públicas sin que tengan una sustentabilidad económica y que no le cueste más impuestos a los mexicanos hay impuestos que hay que revisar que deben de pagar quienes deben de pagarlo porque el artículo 31 fracción cuarta de la constitución dice que los impuestos pues los tienen que pagar de acuerdo al ingreso y el espíritu del ingreso es proporcionalmente al ingreso pero hay quienes haciendo uso de los de los de los vacateo legis o de las lagunas que existen en la ley fiscal pues no pagan los impuestos entonces aplaudo para concluir esta iniciativa y claro igual que la UNET y mis demás compañeros estamos seguros que los sindicalistas de este país apoyaremos esta iniciativa que es humana necesaria e indispensable muchas gracias por su atención gracias Patricia por invitarme muchas gracias a ti Rodolfo María Guadalupe Lucio secretaria general hablando de democracia que barbaridad pocas secretarias generales muchas felicidades por representar a tu sindicato como ves tú como secretaria general enfrentar el ingreso mínimo pudiera ser una medida para enfrentar esta crisis gracias por aceptar la invitación muchas gracias buenos días a todos pues sí lamentablemente esta crisis que se ha venido para todos los mexicanos y mexicanas pues no solamente es una crisis de salud también es una crisis económica una crisis de estabilidad en el empleo porque como bien decía mi compañero que me antecede no nada más nos quedamos sin empleo también viene como decían al principio un trabajo que dejamos de hacer con los hijos por irnos a buscar el sustento todos los días a nuestros trabajos los que contamos con un trabajo formal y los que no cuentan con un trabajo formal también porque es dedicarse a conseguir el ingreso a la familia y nos trastorna completamente nuestro mundo porque nos quedamos sin empleo nos quedamos sin esa seguridad de salud entonces ahora enfermarme también para mí es un problema porque no puedo acudir a una institución médica porque no voy a tener el servicio entonces son problemas que se van sumando a toda esta crisis que ya estamos viviendo y que lamentablemente bueno pues tenemos que saber cómo salir de ella yo aplaudo esta iniciativa porque creo que es un apoyo viable en este momento en donde creo que todos estos números que mencionan mis compañeros en donde dice cuánta gente se ha quedado sin empleo la verdad es muy lamentable y la verdad es que creo que es muy oportuna esta iniciativa creo que no es una solución a toda la problemática que tenemos desde luego pero creo que sí es importante en este momento y la verdad es que hay que reconocer este trabajo que están haciendo la verdad es que si no lo hacemos o no iniciamos con trabajos que nos puedan ir ayudando en este camino creo que no vamos a poder salir esto para mí es como una luz en esta oscuridad que estamos viviendo y creo que en beneficio de los trabajadores pues siempre pues hay que agradecerse y la verdad es que reconociendo este trabajo como decíamos no solamente nos afecta económicamente sino emocionalmente este apoyo que decían de contar o seguir contando con ese servicio médico porque estamos muriéndonos de estrés que no solamente es cuídate en casa porque la pandemia se puede propagar no es quédate en casa haz las tareas haz la comida checa si tenemos todavía para poder llevar este alimento a las familias y la verdad es que estamos ahora cuidándonos de dos cosas de no enfermarnos y no salir a la calle para contagiarnos pero también tenemos que cuidar no estresarnos porque entonces nos enfermamos de otras cosas y creo que esto que se está pidiendo de que el servicio continúe durante un periodo más de lo que señala la ley la verdad es valioso porque habría que atender estas otras situaciones médicas y de salud que estamos viviendo los que estamos tratando de confinarnos y de llevar todas las medidas sanitarias que se nos han hecho saber y la verdad es que creo que es muy valiosa esa aportación que están haciendo desde el punto de vista de nosotros como trabajadores y de una servidora que ha trabajado para que todas estas cosas y los beneficios que tenemos con trabajadores se sigan conservando yo creo que es un punto más a nuestro favor porque creo que esto va a redictuar en los ingresos de nosotros pero también en nuestra salud eso sería todo yo quiero agradecer este espacio la verdad es que este trabajo que hacemos nosotros de campo porque vivimos con la gente realmente que todos los días nos habla oye no sabe si nos van a pagar porque también es la otra parte hay a quien ya perdieron el trabajo pero estamos otros estamos todos los días viendo la quincena para ver si nos van a depositar porque realmente no sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos cómo cada autoridad va a tomar esas medidas entonces estamos viviendo en un estrés total los trabajadores y las trabajadoras muchas gracias por la invitación a sus órdenes muchas gracias por tus palabras y por poner en vida cotidiana de lo que estamos de lo que estamos hablando muchas gracias Guadalupe ahora le daría la palabra al diputado Isaías González Cuevas él es el dirigente de la de la CRO un diputado muy activo en todo el tema de qué legislaciones pueden fortalecer los derechos de los trabajadores y bueno cómo cómo ves tu diputado esta esta propuesta de este ingreso de emergencia vital para los trabajadores y las trabajadoras gracias 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 Pati por invitarnos y la verdad que bueno agradecer a todos los compañeros que han participado y que bueno pues son importantes los puntos de vista y yo también quiero decirte que estoy de acuerdo y apoyo tu iniciativa es oportuna es importante verdad para lo que estamos este como se llama atravesando y también el punto de acuerdo de los diputados que presentaron el día 13 de mayo es algo también pues que va este en apoyo a esta iniciativa y comentar que bueno nosotros venimos ya preocupados porque la ONU la OIT nos ha venido diciendo de hace algún tiempo para acá que la tecnología la robotización este está desplazando la gente estamos perdiendo empleos que no vamos a poder recuperar y bueno pues se necesita pues ver a dónde se van a generar los empleos este cómo se le va a hacer pero pues va a estar complicado verdad y que bueno pues este es algo que ya veníamos viendo y por eso también las experiencias de otros países que están trabajando para la renta básica universal como en España como en otros lugares que seguramente en todo el mundo se va a dar verdad porque la robotización es lo que lo que lo que va a coccionar y entonces bueno pues cómo se va a resolver esto pues con una renta básica o con un ingreso ahorita como lo estás proponiendo tú que es una medida inmediata que sería el primer paso para llegar a una renta básica universal porque bueno ahorita es el coronavirus pero la robotización la tecnología que se da en todo verdad seguramente vamos a seguir perdiendo empleos entonces por lo tanto bueno pues ahí este es nuestra preocupación y bueno más ahora y pues en estos momentos pues es difícil para todos nosotros y la verdad que bueno tu iniciativa contempla y bueno pues y en base al Coneval y al Enegi y los datos que dan pues son datos son reales verdad de cuánta gente este está en economía es la la PEA cuántos están dentro de la PEA cuántos han perdido su empleo y bueno pues ahí lo que ustedes han dicho la los compañeros y compañeros que trabajan en la informalidad este pues también ellos ahorita no tienen empleo nadie los visita ¿por qué? porque se tienen que quedar en casa nadie sale a comprar y bueno pues ahorita este pues algunos no salen dicen bueno pues entonces ¿qué hago? o me muero de coronavirus o me muero de hambre y tienen que salir y entonces bueno es una situación difícil para los compañeros de este la informalidad los más llamados informales son trabajadores no asalariados pero también tenemos los trabajos de la construcción que son miles compañeros miles que no tienen salario y que están ahorita padeciendo no saben qué hacer qué hacen no tienen trabajo porque van al día y bueno también están los trabajadores de la hotelería que está parada yo quiero comentarles que en los contratos que tenemos llegamos a convenir mayo y junio este salarios y prestaciones ahora tenemos que negociar los restos este el resto de los meses que duele esta situación ¿por qué? porque es una actividad verano esencial muy sensible que va a tardar en abrir pero bueno tenemos que negociar pero por lo pronto pues este vemos que si nos fue bien en la negociación para abril y mayo junio y julio y agosto tal vez ahí vamos a a tener problemas con los empresarios ¿por qué? porque va a decir bueno yo tampoco estoy recibiendo ingresos y no puedo pagar pero bueno esto es parte del trabajo sindical que tenemos que hacer pero también los restaurantes están pasando por esto y son miles de trabajadores miles de trabajadores a nivel nacional este que bueno pues este muchos fueron despedidos pero fueron despedidos ¿por qué? porque están en contrato de protección la mayoría están en contrato de protección y esos sindicatos blancos que no tienen una estructura sindical más que el líder que va a cobrar las cuotas ahora no aparecen y los trabajadores están solos están abandonados y eso es algo que bueno con esta ley federal de trabajo nueva ¿verdad? pues se van a convertir los contratos de protección ¿por qué? se tienen que acabar ¿por qué? porque se tienen que legitimar todos los contratos de acuerdo a la ley se tienen que legitimar y se van a terminar pero mientras ahorita los trabajadores no tienen ¿verdad? para resolver sus mínimas necesidades y también están las empresas de familiares que pues tampoco saben no están asesoradas para acceder a los 25 mil pesos o a los créditos de la banca comercial que el Banco de México mete 750 mil millones de pesos para apoyar pero pues no tienen asesoría y bueno pues están ahí en esa situación también pues que no pues no tienen cómo resolver sus problemas están los taxistas están los trabajadores de materialistas el hombre camión no tiene no tiene cómo resolver así que bueno pues son problemas que tenemos y que con esta iniciativa seguramente que va a ayudar mucho y va a resolver el problema a todos estos compañeros que te acabo de mencionar y a muchos más y que tú la contemplas en tu iniciativa la vi y la contempla y la verdad que sí el fondeo el fondeo bueno pues ya se han dicho algunas formas que ver este cómo se debe este modificar este la tasa impositiva pero fíjense ustedes que por ejemplo estoy el SAT todavía no termina pero está este haciendo una revisión una iniciativa para grabar a este las plataformas y va a tener que grabar la robotización porque todo es robot lo que estamos aquí ahorita viendo esos son robots los que nos están ayudando el teléfono son robots no solamente los que trabajan en la industria automotriz en todos lados entonces por lo tanto deben de pagar impuestos esos impuestos deben ser también verdad para apoyar este esta iniciativa el ingreso de esta iniciativa o en el futuro verdad la renta básica universal pero por lo pronto pati pues nosotros estamos muy de acuerdo con tu iniciativa y que fíjate va muy de acuerdo con lo que dice el presidente en su ensayo de la nueva política económica en los tiempos de coronavirus resaltó que el estado debe tener como propósito principal la promoción del desarrollo para garantizar el bienestar del pueblo dando preferencia a la población más pobre explicó que la meta es otorgar apoyos al 70% de los mexicanos en esa condición entonces bueno pues está muy de acuerdo con la iniciativa que está presentando y que nosotros cuando llegue la cámara ya pienso un voto además que voy a hablar con mis compañeras y compañeros de bancada también para que la apoyen verdad porque es algo muy necesaria que ahorita están visitando las compañeras y compañeros trabajadores te agradezco mucho yo estoy puesto verdad cuando me invites sé que es una mujer senadora progresista y pues nosotros estamos ahí también verdad este de ese lado este para ayudar a la gente más vulnerable muchas gracias muchas gracias Isaías pues gracias por agradecerme lo de la iniciativa pero pues tiene una historia ¿no? la sociedad civil de nosotros las diputadas Movimiento Ciudadano y bueno la idea es hacer la mejor iniciativa posible exactamente para los trabajadores de los cuales tú hablaste y las trabajadoras pues Manuel Fuentes tú que digamos estás en esta defensa seguramente tendrás muchos ejemplos ¿no? de trabajadores de un músico que el bar se cerró y ya no tiene ingresos ni ningún tipo de beneficio un periodista que ya no puede salir por su nota porque pues no puede salir a la calle ¿tú crees que este ingreso mínimo vital es una medida de protección social adecuada en este momento en este camino ¿no? en este camino que decía Rolando de muchas otras cosas que necesitamos pensarlas de manera universal gracias Manuel sí gracias Pati por la invitación pues realmente dices bien ayer mismo que tenía una reunión con el comité ejecutivo del sindicato de trabajadores del hogar ellas al hablar de este tema y sobre esta propuesta le decían simplemente y resumiendo en cinco puntos mire no tenemos contrato de trabajo por escrito no tenemos seguro social no tenemos ingresos no tenemos apoyo social no tenemos apoyo gubernamental estos cinco puntos que establecieron realmente representa el dama social muchas de ellas al no tener contrato de trabajo que simplemente no existen no tienen seguridad social no tienen ese ingreso como se decía no tienen el apoyo de la sociedad el gubernamental haciendo un recuento de cada cien trabajadoras en este rubro trabajadores del hogar de cada cien de ellas solamente dos tienen seguro social a pesar de que ha habido un programa que pueda estar mejorando el tema entonces a mi me parece que la propuesta no solamente es necesaria sino es urgente muchas personas ya no tienen alternativas han estado perdiendo el empleo de una manera salidada desde el mes de febrero marzo de una manera ya creciente y a mi me parece que si debe estar aparejada de algunas propuestas he escuchado la propuesta de mi amigo Rodolfo sobre el tema del artículo 109 pero si nosotros recapitulamos ha habido personas que han perdido el empleo en el mes de marzo febrero entonces la ley habla de ocho semanas que serían marzo y abril la propuesta sería mayo junio pero hay compañeros que están perdiendo el empleo porque están en una situación de no hacerlo y me parece que sería importante que todo aquel trabajador que hubiera perdido el empleo durante este año pueda alcanzar el beneficio del Instituto Mexicano del Seguro Social incluso hasta el mes de diciembre porque la crisis esta no va a revertirse de una manera inmediata y que creo que también debe de haber esos alcances que obviamente aquellas personas que no cuentan con la seguridad social puedan tener derecho pleno que no solamente sea un tema de un decreto o un acuerdo provisional que se pueda dar una medida emergente y a mí me parece que si la iniciativa debe de contar con algunos otros elementos en donde efectivamente se pueda estar contando estos escenarios es cierto que es una medida temporal porque de otra manera no habría recursos de cómo poder resolver el problema se habla de tres meses o dos meses más y me parece que la propuesta es muy importante y que responde sobre todo a aspectos legislativos que no están contemplados si recordamos cuando se emitió el acuerdo este por la Secretaría de Salud para que durante treinta días se suspendieran labores el primero de abril al treinta de mayo hubo este gran debate de que ¿por qué no se decretaba la contingencia sanitaria establecía el cuarenta y dos bis de la mesa del trabajo un salario mínimo general y no se estableció precisamente porque se buscaba que durante esos treinta días los trabajadores pudieran conservar su salario bueno se acabó abril y ya no hay ningún elemento de apoyo que pueda sujetar a los trabajadores bien decía mi amigo Isaías en cuanto a que hay convenios que están quebrando y algunos están reduciendo salarios al cincuenta por ciento treinta por ciento otros simplemente los votan y que realmente no hay no hay una salida legal que pueda en todo caso pagarle un derecho a las y a los trabajadores en este escenario eventual y que me parece muy importante este tema del mínimo vital a mí me ha llamado la atención porque incluso hasta los que yo llamo juecesitos o jueces o grandes jueces del poder judicial de la federación ya habían tomado notas sobre esto hay incluso una jurisprudencia de dos mil dos mil trece viene a estar estableciendo una serie de elementos que me parecen muy muy importantes por ejemplo una de ellas dice que la obligación del derecho a este ingreso mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa sino por el contrario es cualitativa toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona y de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente esto es el análisis de este derecho implica determinar de manera casuística en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo condiciones propias del caso en este año dos mil trece incluso hubo una jurisprudencia que pudo estar definiendo lo que es el mínimo vital y entre otras cosas lo considera un derecho humano que no solamente debe de estar consiguiendo un ingreso económico sino asegurando la dignidad de la persona entonces estos elementos me parece que son muy importantes considerarlos porque no solamente es una invención de momento porque me parece que es un tema urgente yo le doy esa connotación porque finalmente no podemos estar esperando demasiado tiempo para que podamos entrar a esta parálisis que ya nuestro amigo Rolando Cordera apuntaba y que representa un tema de una inmovilidad que no puede darse es importante que se responda a la sociedad y que de manera urgente se pueda dar es cierto el tema de los impuestos de cómo lograr estos escenarios pero lo que está planteando en efecto son cantidades mínimas para poder sobrevivir este periodo y donde quisiéramos que durante este año puedan poco a poco reactivarse la economía obviamente es un tema bastante complicado porque todavía no hay las condiciones mientras estamos conversando hay cientos de personas que están falleciendo y que el drama consiste en esto en la pérdida de la vida en la pérdida de empleos es una situación muy complicada en este momento por eso también parece que en efecto esta propuesta no solamente es adecuada es me parece que debe definirse ya que se pueda dar un escenario que efectivamente haya sensibilidad de todos lados desde la presidencia de la república el poder ejecutivo los diputados que vean que es un escenario que tiene que responderse de esta manera yo terminaría diciendo de que así como trabajadoras o trabajadores están perdiendo en este momento el empleo no tienen ya alternativas o un ingreso y esto tiene que ver con la paz social tiene que ver con la sobreviviencia de las personas y me parece que por esto esta propuesta yo la aplaudo me parece que es urgente que tiene que apresurarse una decisión pues para bien del país para bien de los trabajadores porque de otra manera no pensarlo así me parece que estaríamos nosotros desconociendo lo que está ocurriendo en este momento muchas gracias Manuel este luego nos mandas esa es que dijiste es un es una una jurisprudencia y una tesis de 2013 que habla precisamente del mínimo vital y que vale mucho la pena incluso en un momento la puedo poner en la pantalla o se las puede enviar y me parece que es una buena referencia que desde 2013 ya el Poder Judicial lo estaba consiguiendo como una necesidad como un derecho humano muchas gracias si la veremos para yo se las paso también a todos y todas pues para cerrar este conversatorio Estefanía Estefanía Vela tres mil seiscientos pesos salario mínimo tres meses con extensión a cinco meses ¿tú crees que este ingreso puede contribuir a un como un derecho digamos para paliar esta crisis como una propuesta de emergencia frente al trabajo informal donde pues está la mayoría de las mujeres Estefanía ¿qué dices? gracias bueno primero también reiterar muchas gracias por la invitación para discutir una iniciativa que me parece vital en este contexto como muchos varias de los que me decidieron dijeron dos cosas me parecen importantes o sea por un lado esta pandemia no es solo un asunto de salud sino es un asunto de salud que se ve complicado por el contexto de cada país en este caso es un asunto de salud que se ve complejizado por el contexto de discriminación desigualdad y pobreza que tenemos el país y esa realidad lo vemos desde a quienes afecta el virus y a quienes afecta la enfermedad muchas veces por ejemplo se habla de cómo este es un virus que no discrimina pero justo cuando vemos a quienes afecta la enfermedad también vemos que personas con diabetes personas con tabaquismo cuando le rascas ahí también hay una cuestión de discriminación y pobreza y también vemos cómo las medidas que se implementan para hacerle frente al virus también tienen un impacto diferenciado en distintas poblaciones dependiendo de la situación en la que están desde que se anunció por ejemplo el quédate en casa muchos enfatizábamos que por desgracia quedarte en casa es un privilegio y que si no generamos las condiciones para que las personas puedan quedarse en casa sin ver su sustento puesto en riesgo esta medida se va a convertir en sí misma en algo que genera todavía más desigualdad entonces para mí la iniciativa que ustedes presentan del ingreso vital es justo una iniciativa que tiene como propósito al menos para una parte de la población generar el contexto para que puedan quedarse en casa y puedan seguir cuidando su propia salud y la salud de quienes tienen cerca por lo general familiares pero sabemos que no solo los familiares entonces desde ahí es una iniciativa que celebro mi interés en el poco tiempo que tengo también es simplemente señalar algunas cuestiones que creo que me gustaría plantearlas sobre la mesa para que queden un poco claras con el propósito de nuevo de garantizar que el impacto de esta medida sea el mayor posible es algo que ya abordó tanto la diputada Marta Taglia como la diputada Lorena y que tiene que ver específicamente con las labores de cuidado que sabemos otra vez volviendo a la discriminación histórica sabemos que las labores de cuidado y su relevancia para la vida laboral de las personas es uno de los sesgos que ha tenido nuestra legislación laboral es uno de los sesgos que tenemos en nuestra sociedad tenemos un país que ha concebido las labores de cuidado como un asunto privado y un asunto que le corresponde como es privado a cada quien a hacer cebolas son labores que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres como ya los han dicho por cada hora que los hombres invierten en labores de cuidado las mujeres invierten tres y sabemos que es una de las barreras que impiden que las mujeres por ejemplo entren al mercado laboral sean parte de la población económicamente activa eso en circunstancias antes del COVID ¿qué pasa con el COVID? veo que y ya se dijeron pero no está de más empatizarlo las labores de cuidado se incrementan al menos de dos maneras por un lado recordemos que una de las primeras medidas que se anunció incluso antes que la suspensión o la reducción de labores fue la suspensión de las escuelas donde millones de niños niñas y adolescentes ya no iban a ir a las escuelas y una de las preguntas principales que planteamos es ¿qué implica eso para las trabajadoras? y es una pregunta importante porque justo por ejemplo si vemos la ley federal del trabajo las labores de cuidado no están realmente contempladas nuestra ley y ya sé que no todos los trabajadores son formales pero me parece importante reconocer que ni siquiera para los trabajadores formales las trabajadoras formales esto es un asunto resuelto nuestra ley habla de licencias cuando llegan criaturas a la casa ya sean casos de parto ya sean casos de adopción se incorporó apenas una licencia para casos donde los hijos las hijas se enfermen de cáncer pero fuera de eso nuestra legislación es absolutamente silente y aquí esto es importante y lo digo porque en la iniciativa que ustedes presentan se contempla primero un ingreso vital para personas que hayan su situación económica su situación laboral haya sido afectada por la pandemia y que no necesariamente bueno que no caigan dentro de los programas que actualmente tiene el gobierno federal mi pregunta es por ejemplo ¿qué se considera una situación especial? la ley lo define algo imprevisto ahí caben muchas cosas solo traigo a colación el tema de las labores de cuidado porque justo por los sesgos que tenemos hay muchas personas que no necesariamente consideran las labores de cuidado como algo imprevisto entonces creo que si desde el Congreso se envía el mensaje que parte de lo imprevisto está incluido las labores de cuidado creo que fortalecería la posibilidad que tienen sobre todo desproporcionalmente las mujeres de acceder a este mínimo vital eso por la parte de los menores de edad niños, niñas y adolescentes que no están yendo las escuelas y eso impacta tu vida a día impacta las posibilidades que tienes que salir porque te tienes que hacer cargo de ese cuidado el segundo cuidado que también me parece importante reconocer en este contexto es el cuidado de personas enfermas o personas en situación de riesgo justo si tú tienes un padre una madre mayor de edad un padre hipertenso una madre con diabetes salir no solo implica arriesgarte a ti también implica arriesgar a tu familia también implica aumentar el riesgo que tienen tus propios seres queridos de enfermar o lo que pasa una vez que enferman entonces este tipo de situaciones que sabemos que afecta a millones de personas son dilemas con los que millones de personas tienen que lidiar cotidianamente otra vez por el contexto de salud de la población que tenemos sabemos que el diabetes aquí en México es un problema real que también tiene que ver con políticas públicas entonces para mí que se encuentre la manera ya sea a través del dictamen o en alguna parte del proceso sé que lo tienen pero explicitar que esa situación imprevista necesariamente tiene que contemplar el impacto que tienen las labores de cuidado en el día a día de las personas fuera de eso también lo felicito también me parece muy importante la parte de la fiscalización de la que habla la iniciativa como dijo la diputada esta iniciativa si todo sale bien se debería convertir en la antesala para un proyecto más ambicioso creo que para eso la evidencia que se junte del impacto de esta política va a ser fundamental entonces garantizar que los mecanismos de fiscalización que caerán en manos del Conegal sean los más óptimos y se publiquen lo más rápido posible creo que también sería un elemento fundamental justo lo que necesitamos es este tipo de políticas y lograr juntar todavía más evidencia de por qué son necesarias juntar evidencia de en qué igual y no estuvo bien y cómo lo mejoramos creo que eso va a ser crucial entonces ya con eso dejo la participación pero de nuevo este tipo de medidas que cambian el día a día que cambian el contexto de las personas que afirman la vida que afirman las posibilidades de vivir una vida decente creo que este son el tipo de políticas por las que debemos estar luchando muchas gracias muchas gracias Estefanía pues como siempre todo lo que ustedes han dicho seguramente mejorará tanto la el argumento del punto de acuerdo como la la iniciativa y sus y sus propuestas de verdad muchísimas gracias y yo estaré en contacto con ustedes para ir a informar y seguramente Lorena y Marta Tagle y Marta Lamas le informarán a nosotros para estar en comunicación con ustedes y seguir retroalimentándonos retroalimentándonos pues muchas gracias buenas tardes y estamos viendo pronto vamos a ver